Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Noticias Cuello Blanco. Si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que te al tanto cada vez que subamos un nuevo video, información de último minuto. Nos encontramos trabajando para recopilar más información sobre el trágico acontecimiento que acaba de ser reportado en medios de comunicación. Ocurrió una tragedia en el sector Buenos Aires de Herrera, en Santo Domingo Oeste, la noche del domingo, cuando una mujer fue víctima de un violento crimen a manos de su pareja, quien le quitó la vida. La fallecida, identificada como Marleni Alexandra Burgos Amparo, de 45 años, fue herida mortalmente con un elemento punzante, por quien era su compañero sentimental, Adalberto Columna. Un medio informativo indicó que el agresor supuestamente ya ha sido detenido y se encuentra en el destacamento de las caobas tras el fatídico incidente. Según relatos, la mujer envió mensajes de despedida a su madre antes del trágico desenlace. El agresor habría enviado dos mensajes de voz y una fotografía de la víctima sin vida, sumiendo a los familiares en un profundo dolor y desconcierto. La comunidad y los familiares de Marleni Burgos claman por justicia ante este horrendo crimen, demandando una investigación exhaustiva por parte de las autoridades para esclarecer los motivos detrás de este acto violento. En estos momentos de duelo, el cuerpo de la mujer está siendo velado en la funeraria Mano Amiga, en la mencionada demarcación, mientras que la comunidad se une en solidaridad con la familia en medio de esta dolorosa pérdida. Mientras por otro lado, una sombra de tristeza envuelve la comunidad de Bejuco Blanco, en Gaspar Hernández, provincia Espaillat, tras el trágico fallecimiento del joven Misael Palen, quien decidió poner fin a su vida en la tarde de este domingo. Las motivaciones que llevaron a Misael a tomar esta fatal decisión aún permanecen desconocidas, dejando a familiares, amigos y vecinos sumidos en la consternación y el dolor. El mismo dispuso a atar un elemento a su cuello con el cual se produjo asfixia, perdiendo los signos vitales a causa de ahorcamiento. En medio de este difícil momento, se espera que las autoridades locales realicen las investigaciones pertinentes para arrojar luz sobre lo ocurrido. Mientras tanto, la comunidad se une en un gesto de solidaridad y apoyo hacia la familia afectada, en estos difícil momentos. Conductor de motocicleta pierde la vida al impactar contra vehículo en la comunidad de Las Garitas de Sánchez. En un hecho ocurrido a las 10.30 de la noche de este domingo, un joven quien fue identificado como Emanuel Bautista Reyes de 30 años de edad, residente en Las Pascualas perdió la vida, al impactar la motocicleta que conducía contra un vehículo, mientras se desplazaba en el tramo carretero, Sánchez, Samaná en la comunidad de Las Garitas. Según información del lugar, el conductor de la motocicleta conduciendo la misma sin luz, y terminó impactando contra un vehículo el cual se disponía a entrar a una vivienda provocando que perdiera la vida al instante. Al lugar del hecho se presentaron miembros de la DGC, la unidad de emergencias del 9-1-1, quien dispuso el traslado del cuerpo sin vida a la morgue del Hospital Municipal Dr. Alberto Gautró donde permanecerá hasta ser entregado a sus familiares para su cristiana sepultura, también estuvieron presentes miembros de la Policía Nacional para brindar asistencia. El día de hoy, recibimos el reporte de un lamentable accidente de tránsito que se cobró la vida de un joven conocido como, Lilo, en la comunidad de Los Hidalgos, Puerto Plata. Según informes de Aneudí Peralta, el joven, residente de Navas en Los Hidalgos, circulaba en una motocicleta de marca CG en las primeras horas de la madrugada, cuando chocó violentamente contra un poste de luz frente a una planta de gas. El accidente, que tuvo lugar alrededor de las 3 de la mañana, ha dejado consternado a todo el sector. Lilo, apodado cariñosamente por sus amigos y familiares, era una figura conocida y querida en su barrio. Este trágico suceso ha recordado a toda la importancia de la prudencia al conducir, especialmente entre los jóvenes dominicanos de hoy, en día. Nuestros pensamientos están con los seres queridos de, Lilo, en este momento difícil. Por el momento es toda la información que tenemos gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos. Noticias Cuello Blancos.